No, no estoy en una maquinita, no estoy en D-Ban Buster, estoy en un AirBnB. Pero antes de enseñarles cuán brutal está este AirBnB, primero vámonos para la playa un ratito. ¡Ja, ja, guau! ¡Ah, huela! Y yo en realidad no desayuno tan temprano, pero cuando es un día de playa, que vamos a estar la mayor parte del día bajo el sol y sin mucha comida alrededor, más que monchis y porquería, pues vale la pena desayunar. Así que vamos a desayunar. Es una panadería que se llama Pan. Un nombre bien original para una panadería. ¡Cantico! ¡Gracias, amigo! ¡De nada! Son las 11 de la mañana y no hemos ni siquiera llegado a la playa. Porque yo la he hecho hasta la secadora, pero tú no crees que no se dañe. De shopping estaba la doña. Pero no se dañe. Y cabe recalcar que estoy en la playa Puerto Nuevo de Vegabaja. Nunca había venido a esta playa. Yo usualmente la que reconozco es el balneario de Cerro Borlo, que es usualmente donde vamos. Pero en esta playa no nunca he venido. Así que vamos a ver qué es la que es. ¿Qué pasa? Ya ustedes vieron, yo voy a dejar el teléfono ahora para poder disfrutar por lo menos sin tener que grabar nada. Me dio un chapuzón bien rico. Vi un lugar que dice que tiene ostras y almejas. Vamos a ver si eso sale. También tenemos ganas como de unos alcapurrias, panadillas, I guess. Yo hago amistad con todo el mundo. Esos muchachos de los tiones me cayeron bien. Mañana vuelvo para allá. A las 11 de la mañana me dijeron que iba a estar allí. Mañana vuelvo. Entonces ustedes se recuerdan cuando llegamos aquí les enseñé una bandera que estaba bien lejos. Estaba para este lado de aquí. Yo creo que ya es hora de ir allá a documentar esa parte de la playa. Si hay algún extranjero viendo este video, quiero que sepan que en Puerto Rico esto es básicamente el jangueo de la playa. Mujeres en bikini, hombres con cuerpos cabrones, mucha música y específicamente mucho reggaetón. Y usualmente las mejores playas de Puerto Rico suelen estar así de llenas. Mucha gente utiliza los sábados y domingos para venir a la playa en Puerto Rico. Como pueden ver hay un montón de gente en la playa, un montón de gente cogiendo sol debajo de sombrilla, comiendo, haciendo barbecue. De verdad puede ser un día perfecto. No sé si me pueden escuchar por el viento por acá o de darme cuenta que esto simplemente no es la playa completa. El área donde estábamos quizás es la parte más abierta de la playa. En este lado acá podemos ver como literalmente una posita. En verdad tengo que ver esto. Ok, aquel es nuestro destino. Yo nunca recomiendo que hagan este tipo de aventuras con este tipo de chancletas. Pero la realidad es que no me podía ir de esta playa sin llegar a esa bandera. Me llama mucho la atención. Wow. Estamos llegando ya a la bandera de Puerto Rico. Wow. La playa se ve brutal desde aquí. Yes. Lo logramos mi gente. Llegamos. Llegamos a la bandera. Llegamos. Ana, mami y la nena ya están en el carro. Así que mi caminata de aquí es directo el carro. Y ellos tienen todas las frituras que compramos. Así que eso es un peligro. Tengo que salir de estas rocas para poder llegar al carro y que no se hayan comido mi alcapurria de jueyes. Bienvenido a una nueva aventura del hippie boricua. Esta playa está brutal pero antes tengo que enseñarles el Airbnb donde nos estamos quedando. Como pueden ver no estamos en casa y es que estamos ahora mismo quedándonos en un Airbnb en Vega Baja. Y este Airbnb que está súper cool se llama Cali JIT Family Fun. Son los viciadores de esta aventura. Son los causantes de que yo esté este fin de semana quedándome en Vega Baja. Antes de seguir con la aventura quisiera enseñarles este Airbnb porque tiene un área de Game Room que en verdad nunca me había quedado en algo igual. Ana y yo pasamos la mañana en este Game Room y en verdad que nos divertimos un montón. La pasamos súper cool y es un lugar que quiero destacar del Airbnb. Y es que acabamos de llegar de la playa, ya nos dimos un bañito, estamos descansando porque ya mismo vamos a salir a comer. Pero antes quiero enseñarles, estamos como en una terraza. Obvio aquí tienen la piscina que me voy a estar metiendo en ella justamente cuando termine de grabar este video. Aquí está el jacuzzi que hace un calor brutal, no creo que vaya a estar en el jacuzzi. El área de la sillita, puedes venir aquí comer con la familia, súper conveniente. Una sala que voy a estar presentando mejor ahorita. Tenemos aquí la cocina súper grande. Ahora no quiere que enseñe el cuarto que está regado. Está regado, pero se los puedo enseñar por encima. Una cama king, súper grande. Que en verdad tengo que decir que está súper cómoda, de verdad que anoche dormí súper rico. Una terraza con una hamaca con vista hacia un flamboyán. Y en verdad que aquí estuve ahorita cuando terminé de bañarme. Vine para acá, estuve un ratito en el teléfono aquí y en verdad súper rico. Si salimos del cuarto y entramos a este otro cuarto, pueden ver que aquí caben ya mínimo cuatro personas. Porque en cada cama cabe una persona. Aquí está durmiendo mami y me dice ella que es súper cómodo. Tiene dos camas literas, aire acondicionado súper frío y su propio baño también. Que obviamente es súper conveniente. No tienes que estar saliendo del cuarto para el baño. Eso siempre es un plus. O sea, cuando tú estás quedado en un Airbnb que tenga un game room como este. Pero esto no es ni lo mejor. Tienes que ver este lugar como se pone de noche. ¡Ahora! ¡Nos vemos! ¡Mira! 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 Yo en verdad me levanté con pesadillas porque yo no les he enseñado una parte de esta casa que estoy seguro que tú nunca te has quedado en un Airbnb con esto. O sea, esto es un sauna, no lo voy a prender obviamente porque pues hace calor y pues esto hay que hacerlo con... Hay que prepararse uno para esto, no puedes entrar al teléfono, hay unos sitios de reglamento que tienes que seguir y pues ya hoy es domingo y ahí mismo nos vamos y como que no lo voy a utilizar. Pero quiero que vean que en el medio de este Airbnb hay un sauna. ¿Qué? Ya me hacía falta como que ojalá un fin de semana y como que salir de la rutina, trabajo y simplemente pues por un respiro. Ahora mismo Ana está durmiendo en la cama, la bebé está con mami durmiendo, todos están chill, yo estoy en la oficina solo. Agradecer que mientras uno va trabajando y sus sacrificios pues se pueden dar las cosas como se dan. Así que si tú necesitas como que tu vacacioncita, si necesitas como que respirar, un break de salir de la rutina, pues te recomiendo Este Airbnb abajo en la descripción como siempre te voy a dejar los links para toda la información necesaria para que puedas buscar tu vacaciones en Este Airbnb. ¡Suscríbete al canal! 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 FizСпista! ¡Fiza una AUNA! A mi familia le encantó, nos hubiéramos quedado una semana completa para poder utilizar todas las cosas de la casa pero en verdad estábamos super agradecidos, como siempre les digo, abajo en la descripción van a encontrar toda la información necesaria para ustedes poder busquear sus vacaciones en Estebmb Recuerden que estamos en Vegapaha, Puerto Rico, la ciudad donde nació Bad Bunny Si es una buena referencia, eso y se va acabando mi estadía en Estebmb Adiós